Es una opina y hay lo que puso de los otros, hay pillines, hay pillines, venga va Prepárate, si te apetece, solo si te apetece, complicarte un poco más la vida Lleva la mano a la resistencia, ponle un poco más, echa tus piernas y de pie ¡Venga tiempo, dale!